La Iglesia Evangélica se está viendo afectada por la pandemia del coronavirus, a tal punto que más de 80 pastores han fallecido en estos últimos meses, aseguró el pastor del Centro Cristiano de Derechos Humanos, Norman Marenco. Ya estamos acercándonos a casi los 80, cuidado más, casi 100 ministros, entre ellos pastores y líderes connotados de la nación. Uno de los principales líderes es el reverendo Ovidio Valladares y su pastor asistente también. Pero hay otros siervos de larga data ministerial, por ejemplo, Isaac Estrada, Juan Eloy Velásquez. Estos siervos también han sido llevados a la presencia del Señor. Entonces, estamos siendo afectados, ¿verdad? Lamentamos como Iglesia Evangélica, ¿verdad?, que no se están tomando, digamos, precauciones centrales. El gobierno central tiene algunas decisiones muy particulares que no abonan a la protección del pueblo nicaragüense y principalmente de la Iglesia, ¿verdad? Entonces, estamos en esas circunstancias y gracias a Dios, pues, los que estamos vivos, tanto católicos como evangélicos y no creyentes, pues, es por la misericordia del Señor. El pastor Norman Marenco dijo que no se suspendieron actividades religiosas en todas las iglesias debido a la pandemia. Como Iglesia Evangélica, realmente estamos siendo afectados también por la pandemia que está golpeando a Nicaragua y al mundo entero. Y las medidas preventivas que se están tomando, no en todas las iglesias, lastimosamente no todas las iglesias, pero las principales denominaciones han tomado sus medidas de clausurar los servicios y están realizando sus servicios en línea. Aquellas iglesias o aquellos pastores que en la libertad de su fe mantienen los cultos, pues, algunos, la gran mayoría, están utilizando cubrebocas, alcohol gel, separación, distancia entre hermano y hermano, pero es una minoría. Hay otros que no usan nada y que ellos están moviéndose en fe y están haciendo las cosas conforme su criterio. Pero la gran mayoría de la Iglesia Evangélica está siguiendo las orientaciones de la OPS. Para Noticias 12, Castalia Zapata.